El objetivo del Ministerio de Educación no solo está enfocado en elevar la calidad de la educación en los estudiantes, desarrollar competencias básicas para que estén mejor preparados y puedan insertarse en este mundo globalizado y cada vez más competitivo. La idea es que la educación también genere transformaciones positivas en las comunidades y que desde la escuela se generen proyectos que incluyan el conocimiento y la reflexión sobre las necesidades y la problemática que rodea a los estudiantes. Porque la educación es el mayor vehículo de movilidad social y es también el motor de desarrollo integral, no solo para los estudiantes y sus familias, sino también para la comunidad en la que viven. Ese es nuestro tema de la semana en Escuela Colombia. La comunidad educativa son todos los actores involucrados en el contexto escolar. Y estoy hablando en principio de los que están dentro de las aulas, es decir, los estudiantes, los docentes, los que están en la administración de la institución educativa. Estoy hablando de los coordinadores, de los rectores o directores y, por supuesto, de los profesionales de apoyo que están al interior del establecimiento educativo. La comunidad educativa también la conforman los padres de familia o los acudientes que representan a los menores de edad que están debidamente matriculados en el establecimiento educativo. Y, por supuesto, no podemos olvidar que la comunidad educativa también la conforma el sector productivo de las regiones, es decir, aquellos actores que están a la expectativa de la formación de los niños y niñas que salen a ese contexto productivo y social que está rodeando al establecimiento educativo. La educación no debe ser ajena a esas necesidades y expectativas de cada individuo, de cada familia y de cada sociedad donde se inserta la escuela. Cuando hay total congruencia entre esas necesidades, expectativas y sueños de un ser humano, de una familia, de una ciudad y de un contexto que están siendo atendidas por el sistema educativo, efectivamente, podemos hablar de que hay pertinencia. Ser pertinente, entonces, significa estar respondiendo de manera congruente a esas necesidades de formación que requiere el contexto. No solamente desde las habilidades y competencias básicas, sino desde la dimensión socioemocional para que los estudiantes formados de modo competente contribuyan a la competitividad de la región. Eso significa tener una oferta educativa pertinente. Y no me refiero solamente a la formación técnica o a la formación específica, sino también a la capacidad de mantener a los estudiantes dentro del sistema y que esa formación para toda la vida responda, como acabo de mencionar, a su proyecto de vida y al proyecto de vida de las regiones. La educación es una dimensión totalmente definitiva en el desarrollo de las regiones. Cada vez se hace más importante que nuestros contextos formen para el arraigo de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Es decir, que ellos, a partir de la educación, puedan valorar toda la simbología, toda la cultura que tienen en su contexto. Entonces, para mí es definitivo que la educación, a partir de los saberes que se trabajan en los establecimientos educativos, generen apropiación, interiorización de esos valores en el individuo para que tengamos sociedades precisamente más equitativas, sociedades más justas y que valoren lo propio.